Hola, pues no hay nada claro, aún faltan cinco fechas y ganó el Atlético de Madrid, ganó el Real Madrid y ganó el Barcelona, aunque empezó perdiendo, pero termina resolviendo y se lleva los tres puntos. La pregunta en redes dice así, el Atlético de Madrid continúa líder de la Liga tras conseguir un triunfo por la mínima frente al Elche, ¿deben los colchoneros conformarse con resultados ajustados de cara al título? Siempre y cuando ganan, claro que sí, ¿no? Y están acostumbrados a eso. En 48 años no hemos tenido un cierre de temporada tan cerrada como la que estamos viviendo en estos momentos en España. A ver, la narrativa más relevante en este cierre de temporada es cuál en estos momentos? Que nadie quiere ser campeón. Nadie quiere ganar la Liga. No, hombre, las posibilidades de un Real Madrid, ¿por qué no llevarse un doblete? Hay muchas, Álvaro. O sea, faltan cinco fechas. Si bien sufre el Real Madrid, sufrieron los tres, ¿eh? Sufrieron los tres. Curiosamente, los dos equipos que peores temporadas, pudiéramos argumentar, que peores temporadas en su historia han tenido, están para ganar un doblete, ¿no? Sí, claro. Barça con la Copa, Liga y la Liga, y el Real Madrid que todavía sigue vivo en Liga y en Champions. Que juega mañana, ¿no? Pasado. Pasado. Pasado, perdón. Sí, pasado. A ver, pero es que también puedes poner la narrativa que creo que sería la del fracaso del Atlético de Madrid. Ah, ahí está. O sea, dejaste escapar 10 puntos. Con las razones que querrás, porque pueden decir las lesiones, el COVID y lo que querrás, pero dejaste. Pero todos los tres. Todos los equipos. El Madrid es un hospital. Los tres equipos han pasado por eso. El domingo fui a pasar consulta en el hospital del Madrid, porque de verdad. Hablemos entonces de este Atlético de Madrid. El tema más relevante saliendo de este partido en particular es cuál. Se volvió a salvar. Pero se volvió a salvar. Pero comentan que... Entre el penúltimo en tabla. Se volvió a salvar. Comenta que es la suerte de campeón. Vale mencionar, ojo. Vale mencionar. Hemos recordado esa temporada del 1973, la última tan cerrada a estas alturas. ¿Quién termina ganando esa liga? El Atlético de Madrid. Bueno, es del que sepa sufrir y sepa manejar las piezas que tiene. Claro, para un Atlético de Madrid o para un Barcelona puede ser más fácil porque te estás jugando una competición. Y ahora fue un reflejo del Atlético de Madrid del Cholo. Hablamos de eso, fiscal. ¿Con qué realidad entra y con qué realidad sale? Salió. Yo vi un Atlético de Madrid muy bien conjuntado en el primer tiempo con un gran poder ofensivo, como Llorente, con Carrasco, con esas piezas claves, que en este partido sí entraron enchufados. El Atlético sabía que no podía perder. Pero ¿cuánto...? Se pierde en el segundo, sabe cifra. Y solo hace un gol. ¿Cuánto perdona este Atlético? Solo hace un gol. Mucho. Es increíble. Y es un equipo que, si bien es cierto, empieza en el partido, como dice Diana, estuvo a punto de perder dos puntos. Y eso lo hemos visto en varios partidos. Pero al final. ¿Fue esta una buena victoria para el Atlético de Madrid? Sí, es una victoria. No, hombre, ahorita no es una victoria para el Atlético de Madrid ahorita. Ahorita que la gané con autogol, como sea, pero ganarlo. No, y sobre todo porque se salvaron del penal. En el milagro. En el chefe y al penal. Y tuvo que haber sido repetido, ¿no? Sí, tuvo que haber sido repetido. Lo tuvieron que haber repetido. Eso es lo que yo no entiendo del VAR. Si en los fueras de juego miden hasta los milímetros, acá tuvieron que haber medido también. Y se tuvieron que haber dado cuenta que ya no Black se adelantó. Muchísimo. Lo tuvo que haber contado. Muchísimo. Correcto. No son cuestiones de milímetros. Claro, aquí era grande. La gran distancia. ¿Está el vaso del Atlético de Madrid medio lleno o medio vacío a falta de cuatro jornadas? Medio lleno. Y tiene hoyo que se le va saliendo la aguita. Pero ella dice medio lleno. Yo lo digo medio lleno porque puedes ver, o sea, distinto hubiese sido si el Barcelona ganaba el partido que tenía que ganar para ponerse líder. Pero el Atlético de Madrid sí. Entre semana, exacto. El del jueves, creo que fue el jueves. Ese partido te ponía el vaso casi que ya vacío. Ya ni medio vacío. Ya se bebió el agua el Barcelona después de ese partido. Pero no, todavía sigue. Oye, me quedo en ese lado los dos seguidores del equipo del Real Madrid. Quedémonos en Madrid. Quedémonos en este lado. ¿Qué es si algo demostró en Madrid en este partido ante el Osasuna? Que todavía tiene esperanza. Que el Real Madrid tiene posibilidades, muchas posibilidades. ¿Este partido trató más sobre el Osasuna o sobre el Chelsea? Creo que trata más sobre el Osasuna. Si Dan va un partido a la vez ahorita. Así, porque no fue así la semana pasada. No, pero lo entendió. Lo entendió y entiende que no puede soltar la liga porque en Champions la tiene difícil. O sea, el Chelsea no le pegó como le tendría que haber pegado así como le pegó a Liverpool. ¿Por qué? De jugar a Crocs, no jugó... ¿No jugó a Madrid? ¿Modric? Y Varane. Pero... Varane se lesionó. Se lesionó. Malas noticias. Pero fíjate que desde la alineación puedes pensar que sí. Pero en el trámite del partido en Madrid fue un vendaval. Y si no hubiese sido por Herrera, que por lo menos en el primer tiempo sacó cinco. Y tres. Un atajadón de cinco. Y tres a Militao. Militao. Militao que defendió y atacó. Este blanco. No es malo, ¿eh? Buen jugador. Sí, es un jovencito. No es mal jugador, ¿eh? No es mal jugador. Pero desde la propuesta en cancha, el Madrid sale a buscar el partido. Pero es que ahí te demuestra a Zidane que lo entiende, que no puede aflojar la liga porque no tiene nada seguro en Champions. Y aún así el Osasuna, como bien sabemos, es un rival que le cuesta. Con alguna razón, le cuesta el Real Madrid. Y durante 73 minutos el partido estuvo amarradísimo. Y que de gracias a Dios el Madrid que no fue en Pamplona. Yo sé que todos estos partidos van a sufrir. Real Madrid, el Atlético, mira contra él, che, cómo sufrió. Y otro partido hubiese sido si el Madrid era visitante. Real Madrid sufre hasta con tu marte, ¿eh? Sí, por eso te digo. Y ves al Barcelona también, que jugó bien, pero viste, se puso 3-2 y ahí está. Mira, acá ciertamente el Real Madrid no pasó gran apuro atrás. Fue más el no poder abrir el cerrojo. Imagínate empatar el partido, el panorama se te complica. Sí, se te complica. Pero de que sufrió atrás no sufrió nada. A los Osasuna no le alcanzó para ir hacia adelante porque estaba más preocupado porque no le hicieran el gol, ¿no? ¿Qué esperan ver de este Madrid el miércoles ante el Chelsea? ¿Que salga a buscar resultados? A por todo. A por todo. A por todo. A por todas. A por todas, macho. ¡Hablemos del partido!